Continuamos este programa cuando ya pasan 8 minutos del inicio del mismo saludando al primer protagonista Hablamos con Igor González, el jugador emblema del club deportivo turiano en la mayoría de todas las imágenes que hemos visto en esa fase de ascenso Y que ha estado dos semanas fuera de los terrenos de juego y suponemos que ya está con unas ganas enormes de volver a estar en el once inicial Igor, buenas tardes Buenas tardes, Paul, que sí, la verdad es que hay ganas, hay ganas ya de volver, hay ganas de volver Ahí estuve ya, no había entrenamiento, pero ya estuve en el gimnasio y ya estuve probándome, haciendo cosas y no sé, la verdad que ayer lo que hice me fue bastante bien No tuve ninguna, ni me resentí ni nada ¿Cómo fue para que estuvieras dos semanas alejado? ¿Qué te ocurrió? Pues, a ver, ya conocéis, pues de otras veces que he comentado, pues que la verdad que tengo un problema ahí en el tobillo derecho Y se me carga con el tiempo, estuve San Sebastián en el mes de septiembre, desde entonces no había tenido ninguna molestia ni nada Pero bueno, ya notaba yo los últimos días, pues que se me iba cargando un poquito, me notaba algo de dolor Y hablando con el fisio me dijo, oye, pues vamos a parar, vamos a probar esto, a ver, dos semanas de descanso Volví otra vez a San Sebastián a hablar con el médico que me había atendido Y ya está, o sea, ahora mismo, ya pasé la semana pasada por allí Y ahora es un poco, pues empezar, pero vamos, tampoco he perdido la forma en dos semanas Que estaba haciendo yo, pues lo que si no podía tocar balón, pues trotando o lo que fuera Todo lo que pudiera hacer, pues hacía, para no perder forma No nos cabe ninguna duda que el compromiso hacia ti mismo y luego hacia el club que representas es total Sí, sí, la verdad que eso, ya estamos muy ligados al club Y bueno, se vive con intensidad todo lo que pasa Y pues intentamos bajar lo menos posible Aparte también, pues con la plantilla que hay, pues estamos todos en un buen momento Y claro, pues que cada uno intentamos estar lo mejor posible para jugar el mayor número de minutos Hablábamos de este jugador, de Igor González, que nos acuñaban en la web Y como saben también los oyentes pueden hacer preguntas a los jugadores o entrenadores Que hoy van a estar con nosotros Si lo desean hacer, lo pueden hacer de dos modos Uno es a través de la página web, es gratuito Lo único que tienen que hacer es escribir su pregunta en el chat Y ahí ya nosotros se la trasladaremos al jugador Ya hay alguna, luego se la realizaremos Y la otra manera, si no tienen la opción de estar con una página web conectados Pueden enviar su pregunta, escriben Tudela, dejan un espacio Y su comentario al 25048 Repetimos, Tudela, espacio, su pregunta al 25048 Si miramos un poco el histórico, la competición de la 3ª División Navarra El club deportivo tudelano, poquito a poquito, está haciendo una racha histórica Que esto, pues bueno, cuando pasen los años diremos Recordamos el club deportivo tudelano la temporada 2010-2011 ¡Madre mía, qué temporada! ¿No, Igor? Sí, pues ahí están los números, ¿no? Son, no sé, miras otras divisiones Yo creo que me gusta mirar otras regiones donde he estado jugando Y todo eso, y te fijas Y pues no hay, no sé No hay ningún equipo así que destaque Tanto en la clave, en la... A nivel de clasificación, ¿no? Porque 14 puntos al segundo Quedando todavía, no sé si quedan 15 partidos Pues es una pasada O sea, me parece una pasada, ¿no? Pero bueno, que... Pues todo el mundo tiene... Tiene unas metas Y pues sí Hay que intentar conseguirlas Sabemos que cada vez está más cerca Porque decir que está muy complicado ahora la cosa Pues sería también engañarnos, ¿no? Pero todos tenemos en mente un objetivo final Entonces, si te relajas O si piensas que ya está todo hecho Pues al final no consigues nada Entonces, pues si te tienes que meter Que poner, pues unos niveles, ¿no? Para conseguir antes Y nosotros eso es lo que intentamos cada día O sea, no podemos salir a un partido diciendo Bueno, pasamos 14 puntos al segundo Si perdemos y ganan ellos Pues vamos a seguir a 11 Entonces salimos y con eso ya ganamos Porque no haces nada si sales así Hablábamos de las preguntas Y es que es cierto O sea, conforme hablamos del Club Deportivo Tudelano La página web empieza a subir de visitas Pasamos de 100 Y las preguntas también empiezan a ser Un habitual de los martes Por ejemplo, Griseras dice Pregúntale, Igor Si el equipo se ha relajado Por la distancia tan grande con sus rivales Porque los últimos partidos en casa Han sido flojillos Y dile que este año subimos Sí o sí Que este es nuestro año Comenta Pues a ver, es que A ver, no sé No sé Es que yo relajación no lo llamaría Pero A ver, está claro que Que no sé Que dentro de los jugadores Y dentro del equipo mismo La misma tensión Por mucho que quieras estar O sea, va al 100% En todos los partidos O sea, seguramente no Es imposible Vamos, no sé cómo explicarlo Que haya la misma tensión Por ejemplo El partido que hay aquí El Ewex Que estábamos a 3 puntos Sí O si tuviéramos a Valle de Hues Mutilvera y Zarra A 2, 3, 4 puntos Seguro que Seguro, vamos Que la situación Sería diferente Pero pues eso Pues dentro de Si no puedes estar al 100% Y estás al 90% Pues intentar estar al 90% Pero seguro que La motivación O la La tensión que tienes No es la misma Si ves al segundo rival A 14 puntos Que si lo ves a 2 puntos Pero bueno Dentro de nosotros Está eso El intentar Intentar pues eso Salir con el mayor nivel Que podamos tener En ese momento Estoy de acuerdo Con la respuesta De Igor Y entiendo Lo que me Lo que quieres decir A los oyentes Espero que también Los oyentes Lo sepan entender Por otro lado Dice General Dice Ya estás a punto Igor Nos encanta que estés disponible Las ganas que le echas Y los goles que marcas Sigue así Aupa Tudelano Pues Eso Lo de disponible No lo sé Yo he estado dos semanas Ya te digo Ayer he estado en el gimnasio Me he visto Que las cosas que he hecho La verdad que la lesión Que tenía me ha respondido Bien Ayer no tengo Dolores de lo que hice ayer Y bueno Será cuestión de Pues entrenamos Martes, jueves y viernes Pues a ver como Como voy funcionando Estos tres días Pues de ritmo De meterme con balón Y a ver como Como me responde Pero bueno Yo Eso es lo que Lo que pretendo Y lo que quiero Pues estar disponible Para este fin de semana Pero a ver como Como transcurre la semana Y a ver lo que dice El míster también Claro, claro Eso por supuesto Eso siempre Eso siempre La competición Ahí está Y la competitividad También se ve Por otro lado Y es que esto Es un vendaval de preguntas Nos llega esta Por el SMS Han escrito Tudel Han dejado un espacio Y han escrito Has estado En varios equipos De Barcelona También en el Azcoyen ¿Qué diferencias ves O similitudes Entre el Tudelano Y los mejores equipos Que has estado? Yo creo que este Este oyente Lo que quiere decir Es ¿Qué cosas buenas Ves que tiene este Tudelano Respecto a otros equipos Que tú has estado jugando? Pues a ver Buenas O sea es que Si habláramos De mi anterior etapa Por ejemplo En el Tudelano Si que te diría Oye pues En cuanto a profesionalidad Y tema de tratar El El equipo Y la La preparación física Y todo eso Pues te diría En respecto a mi anterior etapa En el Tudelano Te diría Pues la verdad que sí Que Que hay bastante cambio Porque la gente Iba con otra mentalidad A los entrenos A los partidos Pero Pero hablando Ahora mismo Estos dos últimos años Que son los que me han tocado aquí La verdad que No sé O sea En Tema de trato Pues Son equipos No te voy a decir profesionales Pero sí Semiprofesionales ¿No? Que ya está dentro de De unos Unos baremos Pues que Que se toma el fútbol De forma Ya te digo No profesional No profesional Pero sí Semiprofesional Y en cuanto a trato Pues No Con el fisio Todos los días Hay Pues a mí La verdad que me viene de maravilla ¿No? Cada día atendiéndome Luego también El gimnasio Pues para este tipo De ocasiones ¿No? Que yo por ejemplo Lo he estado aprovechando Estas semanas Pues estás parado Pero bueno No puedes estar parado Porque si te duele el brazo Tendrás que hacer otra cosa Para no Para no Perder forma O sea Y Y la verdad que el trato No sé Yo creo que Comparado con el resto de equipos En la mola también era muy Muy O sea Bastante profesionalizado Como Como ahora Y no sé Somos equipos de tercera Pero Pero yo creo que No tenemos Nada que ver con los equipos No sé si te voy a decir De recién ascendidos Con todo el respeto hacia ellos Pero No sé Nosotros estamos peleando Por un objetivo Pues que todos sabemos Y pues La profesionalidad Ahí está ¿No? No sé Muy bien Igor Muy bien ¿Cómo ¿Cómo se nota Que quiere Que quiere transmitir Este jugador? Y es que En todos sitios En todos aspectos En el ámbito laboral En el ámbito personal Es diferente Cuando Cuando una persona Quiere Quiere transmitir Quiere ofrecer Quiere conseguir Que Que una persona Que Que espera Que espera Que le vengan a venir Sí Nosotros Nosotros sabemos Que tenemos El objetivo Que sabemos Que queda Que da tiempo ¿No? Pero Pero es una cosa Que todos tenemos Que marcarnos Porque si no Pues dirías Bueno Pues prácticamente Prácticamente Está la cosa Un poco Ya que Se deja Ver Cómo van A terminar Un poco Los puestos Por arriba Pero nosotros Tenemos un objetivo Claro Y es lo que No pudimos conseguir El año pasado Entonces Fijándose en ese objetivo Pues eso es lo que Te hace seguir adelante Y no bajar Tudelano 12 Dice Igor Baluarte del equipo Y seguro que marcará El gol del ascenso Para Que será En Toledo Dice Saludos de José Ignacio Desde Estella Madre mía Pues No sé Hombre O sea yo Sea el que sea Te voy a decir Si soy yo Pues ¿Qué te voy a decir? Por muchísima ilusión ¿Qué es otro? Pues igualmente O sea Es que Es un objetivo Eso Que tenemos nosotros Que Claro Todos Que estamos Detrás de él Para intentar conseguirlo Y Pues sea yo Sea el que sea Y sea en el campo Que sea Con que se consiga Estaremos todos contentos Eso seguro Club Deportivo Tudelano 22 jornadas disputadas 58 puntos ganados En donde se han conseguido 19 partidos ganados Un partido empatado Atención 58 goles 58 goles marcados Tan solo 15 encajados Unos números Que asombran Y que gusta Que sea el equipo De la capital Ribera Y nos vamos ya Con el reto Siempre con ánimo Constructivo Igor ¿Te atreves? Sí, sí Venga pues Rafael Martín Muy buenas tardes Igor muchacho ¿Qué tal lo llevas? Bien Lo llevamos Lo llevamos Bueno Nos gusta jugar a todos Pero bueno Pero poco a poco Lo llevamos Eso es lo importante Porque la temporada pasada Me acuerdo que tenías Alguna duda Que si vas a continuar En el Tudelano Que si tal Que si cual ¿Ves? Todo el mundo reclamando Tus goles Ahí lo tienes Bueno Vamos con el Con el reto Que es muy fácil Además tú tienes buena memoria A ver Como os enfrentáis Con el Huarte Sí El año pasado Que resultaron Se dieron En Huarte Y en Tudela A ver A ver En Tudela Creo que fue 3-2 en Tudela Sí Ese sí ha acertado Sí señor A ver Porque me acuerdo Por los dos goles De Barbarín Del Huarte Que luego Se los remontamos Y allí Espera a ver Pues 2-1 2-1 gol De Iván Moreno Al final Sí 2-1 1-2 ganamos nosotros Muy bien Sí Sí Muy bien Madre mía Qué memoria tiene el tío No es lo bien que habla Sino la memoria que tiene también Qué jugadorazo Oye pues Enhorabuena Tanto por Por haber estado con nosotros Porque hace ser posible Que los oyentes también Conozcan Cómo se está en el club Cómo se trabaja Y también Pues bueno Por esa memoria Que tienes Que eso Eso da gusto Sí bueno No sé Me suelo acordar De esas cosas Y además Pues ya te digo Me acordaba un poco Incluso de los goles Que Porque me acuerdo Que en Huarte fue al final Que metió Iván Moreno Quedando ya casi Era minuto 90 Y aquí pues eso Que nos costó un poco Remontar el partido Porque también No sé si íbamos Perdiendo 0-2 Con los goles de Barbarín Y por eso se ganó 3-2 al final Pero por eso me acuerdo Un poco más Sí Si vais perdiendo 0-2 Sí Por eso Por eso Sin embargo Sin embargo Este año Le metiste En Huarte Sí 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 1-4 Y pues mira Pues a ver A ver que hay fuerte El domingo Que se jugaréis el domingo Seguramente ¿No? Sí Sí Domingo No sé si es 4-4 y media Que ahora que Parece que salgan un poco Moldas los días No sé si es 4-4 y media Y como dices Son todos partidos distintos Motivación Por supuesto Que vais a tener Claro Hay alguna afición Que dice El 100% Digo hombre El 100% Con el equipo que tenéis Tampoco hace forzar Tampoco debéis de forzar Demasiado la máquina Por lesiones y demás ¿No? La temporada es muy larga Y como dices Contanto escojáis La ventaja adecuada Pues mejor ¿No? Sí Y aquí al final Tenemos un equipo Ahora mismo Que está muy compensado La verdad Bastante compensado En todas las líneas Y no creo que sea necesario Ni forzar gente Que esté renqueante Ni O sea Hay que saber un poco Administrar Todos los jugadores Que estamos Que somos 20-21 No sé si somos 20-21 Pero eso Pues para Juegan 11 cada domingo Bueno pues también Eso entra dentro De lo que De lo que tenga que decir El míster Y que él vaya Vaya jugando Con todas las combinaciones Posibles Para llegar frescos Al final Un lujo contar hoy Con Con el bueno de Igor Que ha estado con nosotros Seguro Que Dará todo lo que pueda Siempre que El míster Lo considere oportuno Igor Mucha suerte Y gracias por estar con nosotros Vale Gracias a vosotros Un saludo